Inspecciones en los diferentes mercados acá en Chimbote. Bien, bien, los empadronamientos van bien en los mercados, en todos los mercados. En el mercado progreso, ustedes saben que ya se han dado los últimos detalles ahí a los dirigentes para que ellos puedan hacer mejoramiento en el mercado progreso. A pesar que ya les habían dado las observaciones anteriormente, ¿no habían sido reacios a terminar de esto? Sí, y siguen siendo todavía, y siguen siendo, ya le estamos dando plazo, le hemos dado ya algunas indicaciones, mañana posiblemente vayamos con el fiscal en temprano, a primera hora, para seguir detallando con la junta directiva. En realidad aún todavía persisten entre los socios, entre los mismos comerciantes, una pequeña, pues, diferencia, ¿no? Bueno, coronel, y con los problemas del mercado modelo, ¿siguen los problemas con los mismos ambulantes? Sí. ¿No quieren, si quieren? Mira, tú sabes que nosotros ahí hacemos los operativos constantemente, ¿no? La policía municipal, bueno, tiene también a cargo la función de fiscalizar a los ambulantes, ¿no? Entonces, ya estamos coordinando para que, bueno, la policía haga más, pues, su trabajo esté más atento a ellos, ¿no? Ahora, muchos decían que los policías municipales eran ásperos con ellos, que a pesar de estar caminando y todas, no los dejaban trabajar en la zona. No, es que tú sabes, el comerciante ambulante es ambulante mismo, ¿no? Lamentablemente, si la palabra es ambulante, él tiene que estar caminando, se ha ido, se ha vuelto, la policía municipal tiene que hacer su función, ¿no? Pero este, bueno, como dicen ellos, este problema es entre los ambulantes y los copropietarios del mercado modelo, pero según ellos le acusan ustedes de estar interviniendo y estar interviniendo en todo ello, ¿no? No, 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 acá no hay nada, acá no hay que ellos puedan decir que, quién sabe, ellos tienen derecho, no, no, no. Acá el ambulante, ellos ya se les habló muy bien claro, incluso la misma fiscalía se les ha exhortado a ellos, a nosotros, nosotros para hacer cumplir y ellos también tienen que acatar la disposición de municipios. ¿En alguna oportunidad los ambulantes salían en alguna forma de estar en la calle, ¿sabes? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Bueno, que ellos no hay autorización. Municipal para los comerciantes ambulantes, ¿no? Nosotros no le podemos extender ninguna autorización. Que ellos los comerciantes puedan transitar, caminar vendiendo, pero tampoco estacionarse, ni tampoco, pues, que nosotros podamos extender. Entonces, ¿podemos decir que estos operativos van a ser permanentes durante todo? Sí, nosotros con la policía municipal estamos coordinando con el jefe de la policía para que él continúe su trabajo, su labor o la función de lo que él tiene que fiscalizar. ¿Esto es en todos los mercados? Claro, casi en todos los mercados, de acuerdo a su programación de la policía municipal, porque ellos tienen una programación de la policía en qué mercados ellos, pues, el personal que cuentan. ¿Qué sanciones responderían a los ambulantes? ¿A quiénes? ¿A los ambulantes? A los ambulantes ninguna sanción, simplemente es decomisarlos, pero en realidad no se está tratando de decomisar o incautar a ninguno. ¿Solamente disfrazarlos? Claro, exacto, disfrazarlos, que sigan caminando.